¡Malaya Piperpán! Si yo pudiera encontrar su escondita, le echaría el guante. ¿Pero dónde está? ¿En la laguna de las sirenas? No, ya buscamos ahí. También en la bahía de los caníbales. Aquí. No, 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 no. Es territorio indio. Aunque. Esos pieles rojas conocen la isla mejor de lo que se supone. No, no, por favor, no hagas eso. Mira, Is, vi alergia. Bien, ¿sabes que no puedo oler? Gracias. No te esperaba tan pronto. Pero siempre lo adivinas. Nadie toca esa puerta sin que tú sepas quién es debido a tu sexto sentido. Ese radar marciano que tienes. Así es. Pero temporalmente no puedo usar mi sistema tele-extra auditivo. Es una cualidad que poseemos los marcianos y que ustedes los terrícolas llaman erróneamente sexto sentido. Y pasará tiempo antes de que lo conozcan. Y a mí, mi regenerador sensorial milimicrosónico me lo ha extraído. Ahora está en proceso de purificación. Con razón, se te ha hecho tarde. Este reloj tiene dos días de atraso. ¿De dos días? Claro que sí. Ja, 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 ja. Caracoles. Le echaremos un vistazo. Ajá. Ya veo lo que tiene. Tiene demasiadas ruedas. ¡Oh, mi pobre reloj! ¡Mi venitas! ¡Mi resorte! ¡Pero! ¡Mam, mam, mam, mam! ¡Mantequilla! ¡Es claro! ¡Esta mantequilla! ¡Mantequilla! Hijo, pues, ¿qué podría causarle espanto a la pobre niña? ¿Espanto? ¡Mi Felipe, un espanto! ¿Qué tiene de malo, mi Felipe? Nada, Alberto. Yo solamente quise decir que... ¿Por qué a vuestra hija no le gusta mi hijo? Vamos, vamos. No estoy muy seguro de que a mi hijo le guste vuestra hija. Un momento. Y tampoco estoy seguro de que mis nietos os quieran a vos, por abuelo. Pues sois un irrazonable, pomposo, actancioso viejo panzón. ¿Viejo panzón? ¿Yo? ¡En guardia, señor! Os prevengo, Berto, que esto significa la guerra. ¡Guardia! Eh, sois las únicas ansellas que hay aquí, espero. Eh, supongo. No hay ninguna otra, Alteza. Eh, finito. Buongiorno, buongiorno. Su Alteza, Alteza. Espera, ¿puedo probármela? No le hagáis caso. Es la andrajosa de Cenicienta. Es la cocinera. Solo una criada. No puede ser. Está loca. Siempre está sucia. Es una pobrecilla desequilibrada. Madame, me manden, yo obedezco. Así pues, apartaos. Just like, mamá. No.